Bueno, pues ayer Bruno cumplió seis meses y aprovechando que está echando la siesta quería grabar este vídeo, un poco de reflexión sobre estos seis meses, qué es lo que hemos usado y lo que no. Porque cuando me quedé embarazada y fue avanzando el embarazo y iba enseñando en Instagram, en Facebook las cosas que iba comprando para él o que me habían regalado, todo lo que recibía en los comentarios de ¡Uf! Eso no te hace falta, ¡Uf! Eso nada, eso no es nada útil, ¡Va! ¿Para qué quieres eso? Y de otras cosas me dijo, ¡Uf! Eso es súper útil. Y quería contaros qué es lo que realmente hemos usado y lo que no. La mamaru, que sabéis que es una hamaca que se mueve sola. Bueno, he de confesar que en los dos primeros meses de vida o así más o menos de Bruno, aunque teníamos el cojín reductor, lo usamos muy poco porque en aquel momento era muy complicado pasar a uno cuando se dormía en brazos, pasar a cualquier otro sitio, pero ahora, o sea, yo creo que desde que cumplió los tres meses hasta ahora es que le encanta. Lo usamos un montón, le gusta para echar la siesta, para jugar, además ahora ya agarra el colgante de rimas, lo muerde, bueno, está hecho salvaje y he de decir que es verdad que no nos va a durar mucho más porque tiene un límite de peso y Bruno es enorme, así que no sé cuántos meses más nos durará, pero creo que ha merecido la pena el 100%. Una cosa que no hemos usado nada han sido los chupetes, ni los chupeteros. Bueno, hemos aprovechado un chupetero para sujetar algún mordedor, pero no ha cogido chupete, no lo cogió al principio, bueno, es verdad que yo esperé el mes que se recomienda para no interferir con la lactancia materna y cuando ya se lo intentamos poner, o sea, lo tiraba hacia arcadas e incluso alguna vez casi vomitó, entonces pues no le hemos puesto chupete, entonces bueno, pues sí, tengo varios chupetes, que como habrá más hermanitos, pues a lo mejor el siguiente los usa, pero vamos, que no, los chupetes para nada. El cuco nos ha sido súper práctico, también cuando le enseñé en las fotos mucha gente me decía, uff, eso no le dura ni dos meses. Bueno, todavía está durmiendo en el cuco, es verdad que es bastante grande, bastante largo y ahora él está así como muy recogidito, pero como que está muy a gusto. Hace como un mes intentamos ya pasarle la cuna grande, nos trajimos la cuna grande en nuestra habitación y lo cierto es que no, todavía hemos notado que se despierta más cuando duerme ahí y luego como normalmente a veces se duerme aquí y el cuco se puede mover de una habitación a otra, pues entonces a lo mejor se nos duerme aquí cuando estamos viendo la tele, entonces ya luego nos subimos directamente a dormir y tampoco le pasamos a la cuna grande, así que de momento mientras quepa creo que lo vamos a seguir usando. Una cosa súper útil, que creo que ha sido de lo más útil que compré, ha sido el cojín de lactancia, la he recomendado al 100%, al 1000% para que se aguante la espalda. Una cosa que me ha sido menos útil de lo que esperaba ha sido sacaleche, la verdad que yo pensaba que iba a ser todo mucho más fácil con Bruno, en plan de uff si tenía una grabación, me iba a sacar la leche, entonces él iba a tomar, etcétera, etcétera. Y por un lado, yo he sido muy poco jodada a separarme de él, la verdad que no he separado de él prácticamente para nada y luego, bueno, los días que obligatoriamente me he tenido que separar de él, pues aunque me he sacado la leche, luego en el biberón ha sido muy difícil que se lo tomara, al final conseguimos que tomara algún biberón, pero es cierto que, por cierto, a los biberones tampoco les hemos dado todo el uso que esperábamos y desde luego el sacaleches pues no lo rentabilizaré en absoluto, porque al final, pues sabiendo que no iba a tomar el biberón, pues he hecho todo lo posible para poderle dar yo a la toma de persona y así andamos. Así que bueno, sí, como habrán más hermanitos, espero pues lo rentabilizaré, porque es un gasto. Sí que estoy muy contenta con el sacaleches que tengo, pero bueno, no lo he usado, no lo he usado mucho. La mochila, las mochilas en general para mí han sido de las cosas más útiles de estos seis meses. Al principio cuando era muy chiquitito probé con el fular elástico, es verdad que no acabé de acostumbrarme, me sentía como demasiado pegada a mí, me daba como miedo hacerle daño y aunque me gustó, me ha gustado mucho más usar mochila en todo momento, todas las que son evidentemente adaptativas y siempre mochilas que no necesitarán coger reductor ni nada. He estado usando varias diferentes, las habéis visto en Instagram. Hemos usado sobre todo el Arco Baby Adapt, que se adapta desde recién nacido sin necesidad de coger y la verdad que estamos súper contentos. Y luego también pues el Meitai muy cómodo, una voz civil que he tenido, me resultaba menos cómoda antes que llegaba a una posición, pero ahora que ya estoy en la siguiente posición, por la altura de Bruno, muy cómoda, una de Cybex que tengo también muy cómoda. Y en general la gente me decía, pero ¿para qué quieres tantas mochilas? Bueno, es que usamos mochilas muchísimo. Pero al principio es cierto que no fue fundamental tener la mochila, pero incluso en casa para dormirle, y a día de hoy aún hay días en que está como muy inquieto, se quiere dormir y no consigue, quizá porque no usa chupete, entonces le cuesta más dormir fácilmente, y sí que para nosotros la mochila es una sola salvación. Ha sido ponérnosla, caminar, subir y bajar las escaleras, bueno, seguro que alguno me comportáis con la de subir y bajar las escaleras, que yo he hecho más escalones que en toda mi vida, y le duerme, le tranquiliza un montón, y luego para ir de paseo, para viajar, por ejemplo, en el aeropuerto, fundamental la mochila, para Madrid y muchas zonas que no están adotadas por el concreto. Bueno, yo para mí la mochila ha sido un descubrimiento, sabía que la iba a usar, porque tenía muchas ganas de usarla, pero te pensaba que tanto. Y luego además, bueno, Lucas también se ha acostumbrado a usarla, y somos los dos porteadores, vamos, muchísimo tiempo. El carro, cuando la enseñé en redes sociales, hubo gente que me dijo que genial, y es verdad que hubo gente también que me dijo, no lo vas a usar, solo lo vas a usar la mochila. He de decir también que eso tampoco ha sido cierto. Al principio, es cierto que durante el primer mes, Bruno, en el carro si iba, tenía que estar dormido, si no, no había forma. Era como que tuviera pinchos el carro, no había manera de que durmiera en el carro, y sin embargo, de repente, empezó a ajustarle, y ahora va feliz en la silla. Una cosa, cuando le pasamos a la silla, va mirando todo, bueno, le encanta. Ya sabéis que en la silla, si no van totalmente rectos, sino que van un poco reclinados, se los puede pasar antes de los seis meses, y la verdad que, en cuanto el pediatra nos dio el visto bueno, le pasamos, y es que es feliz, es un bebé feliz. De las cosas más útiles también que estoy encontrando, es el saco para la silla. Ha sido un descubrimiento, porque es muy calentito, entonces bueno, nos permite no tenerle que meter como mil capas de ropa por debajo tampoco, y va muy abrigadito. La trona, cuando la enseñé, también hubo gente que me dijo que hasta los seis meses no le iba a sentar. Lo cierto que la trona que tenemos, sabéis que es la de estoque, que es la trip trap, que es evolutiva también, entonces teníamos el set de recién nacido, e igual, como un poco lo que nos ha pasado con la mamaru, aunque los primeros dos meses o así, prácticamente no lo hemos usado, porque es que estaba con la mochila, o dormido en el cuco, o dormido en brazos, o en el pecho, y no hemos hecho mucho más. Pero luego, es cierto que ha sido fundamental, todas las mañanas cuando desayunamos, él está sentado a lobo nuestro en la trona. Ahora ya ha pasado a la siguiente posición, la de a partir de seis meses, pero bueno, le hemos dado muchísimo uso, le encanta estar ahí sentado. Los sonajeros han sido la mejor compra, yo creo, porque a Bruno le encantan. Yo no sé si le traumatice de tanto ir a la kitchener cuando estaba en mi tripa, que ahora necesita estar oyendo un sonajero para dormirse, pero sí que le ayudan mucho a calmarse, le distraen, es una pasada. Bueno, ya veis que se ha despertado Bruno de la siesta y está muy contento, y yo ya estaba terminando. Así que bueno, lo que os quería contar que se me había olvidado era que realmente los baberos son súper prácticos. Yo durante el embarazo cosí un montón de gorros, y ahora me arrepiento de no haber cosido baberos, porque gorros usan muy pocos, y baberos usan, pero a razón de tres o cuatro diarios, o más. Así que sí que los baberos son muy prácticos. Bueno, ya veis que le gusta mucho la gallina. Bueno, espero que os sea útil este vídeo también, para que veáis que hay muchas cosas que a veces piensas que no vas a usar y que usas, y también sobre todo, como habéis visto, os cuento que hay cosas que al principio no usaba, y luego sí, y al revés. Y yo sí que os recomiendo que, si os paráis primerizos, que mantengáis la calma, porque a veces a nosotros nos pasaba con el carro, le montábamos en el carro, se ponía a llorar, y estábamos como súper angustiados, pensando, oh Dios mío, tenemos el carro, y no lo usa. Y luego, sin embargo, pasan dos semanas y empieza a usarlo y le encanta. O otra cosa que de repente no usaba y la empieza a usar. Entonces que no penséis, a lo mejor, que os desesperéis, porque ellos van cambiando a cada semana, a cada mes. Son totalmente diferentes en un mes al siguiente. Entonces seguro que, seguro que vais sirviendo como al final muchas de las cosas que pensabais que no eran prácticas las usáis, y al revés, muchas cosas que seguro que pensabais que eran prácticas, como en nuestro caso, los chupetes, por ejemplo, o los biberones incluso para leche materna, y no me he usado nada. Bueno, y ya sabéis, como siempre, si me queréis dejar algún comentario y contarme cuál ha sido vuestra experiencia, o si tenéis alguna duda sobre algo que he enseñado y que ahora no he mencionado, porque seguro que hay un montón de cosas que se me han olvidado, pues nada, que no dudéis en dejarme un comentario y que intentaré hacer otro vídeo para contestar todas vuestras dudas. Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy próximamente por aquí.